La verdad es que yo siempre me pensé en buen apetit con una película paneuropea, una película europea que desde el concepto, desde la idea ya era así. Me interesaba mucho la historia de alguien que dejaba su pecera, su sitio donde estaba seguro y de repente se iba a 1.000, 2.000 kilómetros de su hogar, llevado por una pasión. Desde el principio me interesó la posibilidad de coproducir, no tanto por coproducir, sino realmente porque la historia me demandaba eso, me demandaba de experiencias propias o de amigos también, este concepto como un poco Erasmus, un poco de alguien que viaja, rehace su vida a 2.000 kilómetros, tiene un amigo que de repente es su mejor amigo, se convierte en su mejor amigo y es alguien que ha crecido y ha estado a lo mejor 16, 17, 25 años a 3.000 kilómetros. Y al final acaban siendo, pues, acaban teniendo una conexión que no tienes con una persona con la que a lo mejor has crecido y que es del mismo sitio. Entonces eso siempre me pareció algo muy atractivo. Y esta idea que siempre teníamos, o por lo menos mi generación tiene de Europa, como ese proyecto de que España era como una parte de un todo más grande. Y la posibilidad de rodar con gente de Alemania, con gente de Italia, con técnicos alemanes, suizos, franceses, galeses, era para mí un privilegio, ¿no? La verdad es que fue todo una película muy europea desde su idea, pero al final su elaboración fue muchísimo más. Fue todo creciendo como exponencialmente, ¿no? La distribución, que tenga la distribución, o que tengamos una distribución en Alemania, en Suiza, en Italia, España... Para mí es un privilegio, probablemente a Austria también. Para mí es un privilegio, ¿no? Tener la posibilidad de que mi película no acabe únicamente aquí, ¿no? O sea, buscando que no solo es una película española, sino que tiene mucha más proyección, ¿no? Contar con Nora, por ejemplo, que es una actriz, Nora Tischner, es una actriz de primera línea en Alemania, ¿no? Y tener la posibilidad de trabajar con una persona como ella, ¿no? Pues a mí era un privilegio, ¿no? Luego eso de tener la posibilidad de que se estrena y se vea mucho más allá de lo que es España, pues yo estoy, la verdad, encantado. Un sueño, porque no todas las películas tienen la suerte que nosotros hemos tenido como un apetite. Pues para mí, el pasar de la sala de montaje a rodar, a estar en el set de rodaje, ha sido, sobre todo, una experiencia muy... Soy muy satisfecho con ese hecho. Era para mí una necesidad porque quería contar, estar en el proceso de otra manera, contar esa parte cineasta que a lo mejor no tengo como montador, pero que el papel del director sí que me lo permitía. Entonces ha sido como muy... es un viaje muy satisfactorio para mí, que me ha recompensado con muchas cosas, muy... con muchísimas cosas, me ha recompensado con muchas cosas. Sobre todo lo que más... donde más... o lo que más he aprendido, lo que más me ha gustado ha sido la necesidad de adaptarte a la vida, que a la vez puede ser tu gran demonio, pero también tu gran sorpresa, ¿no? De repente que tengas una idea súper concisa de algo, pero por X cuestiones climáticas, que un actor esté enfermo, que X cosas tienes que recrear. Y intentar resumir esa idea que tienes, irte a la esencia. Y todo eso ha sido un ejercicio para mí muy duro, pero a la vez muy satisfactorio, porque he visto como al final dejando la esencia en muchas ocasiones obtenía cosas muchísimo mejores que las que yo tenía escritas, las que yo tenía pensadas, ¿no? Y es un regalo que de repente te encuentras al rodar, ¿no? Y que el montaje, pues siempre a la hora de trabajar en una sala de montaje, siempre trabajas con el material del otro, ¿no? Y al trabajar con el material del otro, pues bueno, siempre aportas a... Es como una especie de segundo de abordo. Aquí ya la responsabilidad es tuyo, tú vas en primera línea, ¿no? Sí, buen apetit para mí es una... buen apetit. Historias de amigos que se besan. Para mí es eso, es la historia de unos amigos que se besan. Es tan sencillo como es al final la película. Pero para mí me parecía eso, sencillamente complejo. Muchas veces algo... la frontera que hay entre el amor y la amistad, muchas veces es muy débil, es un filo, es muy pequeño. Entonces la película para mí era nuestro punto de partida. ¿Qué ocurre si damos un paso y vamos más allá, no? ¿Cómo puede cambiar mi relación con esta persona? Y hablar de los sentimientos. Al final la película es una película que habla de sentimientos, donde los personajes están por encima de la historia, donde lo que yo quiero contar es lo que les está ocurriendo, lo que les pasa a los personajes, lo que les ocurre por dentro, ¿no? Y eso es lo que me interesaba de la historia, ¿no? Y donde nosotros hemos puesto el énfasis en contar. Sé que en ocasiones hablar de amor y hablar de sentimientos nos da un poco de reparo incluso, ¿no? Es algo como que puede estar de moda muchas veces. Pero todos, el amor, todos lo padecemos, todos lo disfrutamos. Y es una cosa que une hasta el millonario más millonario con el miserable más miserable, ¿no? Siempre está ahí en todo, en todos, en cada uno de nosotros. Y la verdad es que me interesaba mucho esta pequeña historia de amor entre estos dos personajes para contar y hablar de esos sentimientos, de emociones, de silencio, de miradas. Para mí, cuando empecé a pensar en Buen Apetit, siempre pensé que tenía que ser como una sencilla melodía pop, pero que tuviese alma. Y para mí es eso. Los personajes tienen que estar por encima de la trama. Porque yo creo en este tipo de cine, en el cine que refleja los sentimientos y lo que les ocurre a los personajes. Porque es la forma de aproximar el cine a la vida en lugar de aproximar al cine a la referencia del cine, ¿no? Entonces yo, por eso, lo que yo necesitaba era contar, hablar de personajes, estar con los personajes. Y de ahí intentar encontrar una trama sencilla, clara, para poder perder tiempo, invertir nuestro tiempo, invertir nuestro detalle a los personajes y al trabajo con los actores, ¿no? Por eso necesitaba dos actores, he tenido varios actores, pero sobre todo dos, los dos protagonistas. Y en Unas y en Nora he conseguido obtener dos mejores Daniel y Hanna de lo que nunca he pensado, ¿no? Me han regalado cosas estupendas durante el rodaje. Ha sido muy inteligente, me han sabido escuchar, han sido muy respetuosos con lo que yo les proponía. Pero ellos me han propuesto mucho. Entonces ha sido una experiencia muy rica, ¿no? Porque eran ellos la historia, al final es la historia de ellos dos. Esa pequeña historia de amor, esa química que se crea entre los dos y que está rozando la amistad y el amor. Y en un momento 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 en el momento en un 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 momento en